Hoy quiero llevarte a pasear Sobre el viento, sobre el mar Imaginar que todos sus colores Vienen y van muy rápido por el caudal A pesar de ser dueño del desierto A pesar que te veo y no te tengo Me pierdo y me desvelo al caminar Hacia atrás, golpeándome en el pecho Al caminar hacia atrás Me acuesto en tus besos Nunca es tarde para regresar Por las calles que esconden tu ciudad Al caminar hacia atrás Tantas duras regrinas A pesar de ser dueño del desierto A pesar de ser dueño del desierto A pesar de ser dueño del desierto Me acuesto en tus besos Ya es tarde para regresar Por las calles que esconden tu ciudad Al caminar hacia atrás Al caminar hacia atrás Al caminar hacia atrás Me acuesto en tus besos 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 Ya es tarde para regresar Por las calles que esconden tu ciudad Al caminar hacia atrás Al caminar hacia atrás Tantas horas perdidas 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 Tantas horas perdidas